Bonita hue hue, bonita cinturita Fuego! Que aguantes, aguantes, fuego! Que aguantes, aguantes, fuego! BBM, BBM, fuego! El verano esta caliente, la playa esta caliente Echa un bikini matando, pero como esta caliente Le mando bajo las amarras ya con el diente Acelera rapido, dale muevelo rapido Acelera mas rapido, dale muevelo rapido Eh, sigue la rumba si va por aca Si quieres rumba te doy para ya